Muy bien, en esta ocasión vamos a cambiar esta tomita de agua porque presenta fuga. Se supone que al levantarse el flotador, este botón se presiona para que ya no siga saliendo el agua, pero en este caso, aunque se presione, sigue saliendo. Compré esta válvula de admisión con un precio de $55 pesos, esta válvula de admisión es la que vamos a sustituir, lo que les decía, este botoncito que aprieta y evita que se tire toda el agua. Esta es la marca Foster Basic, entonces vamos a hacer el cambio, a ver si resulta ya que ya no se tira más el agua. Vamos a empezar desatando, aquí, y se va a tirar el agua. Al mismo tiempo vamos a instalar esta malderita que se compró en Shane. Vamos a instalarla también al mismo tiempo. Viene con su base y para conectarla a la toma de aquí abajo. Sus empaques, su filtro, su pequeño filtro, y su marguera. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a instalar la toma de aquí abajo. Fácil de colocar, porque... Aquí está, miren. Esta era la que tenía, y por los seguritos de aquí, estos de aquí, estas orejitas, no me permitía quitarlo por debajo, por la figura de la taza. Entonces, lo que hice fue hacer palanca, por eso la desarmé por arriba. Pero en el caso de la nueva, la tuerca es redonda. Entonces ahí no va a tener ningún detalle. Le ponemos bien su empaque. Y esta es la que va a entrar. Por aquí va a entrar el agua. Y por aquí tiene que salir. Ahora vamos a poner esta. Que no es gran ciencia, nada más se coloca y se aprieta por debajo. Voy a poner de una vez el flotador, para ver, antes de apretar bien la válvula de admisión. Darle una buena posición, que no estorbe con el sapito, para que no se atore y que tenga rango para llegar a su tope. Vamos a darle al Y al tope. Con un pequeño periquito vamos a apretarle más aquí abajo, para que la válvula quede bien sellada y no tenga fuga. Listo, ya quedó aquí apretado. Y vamos a revisar si no tiene fuga. Antes de seguir con esa conexión, también vamos a conectar al mismo tiempo esta mabelita. Es recomendable ponerle un poquito de teflón, para que también no presente fuga. Entonces vamos a ponerle un poquito de teflón. Y vamos a proceder a amarrarla. Y del otro extremo, va a ser para la toma de acá abajo. La ventaja es que esta llave, ya venía con esta teflón. Como ya venía, ya no hay que estar batallando con... Ya no hay que estar batallando con este... Conseguir esta teo o esta Y. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a hacer la conexión aquí abajo. La conexión de esta manguera. Esta. Esta. Y... Esta manguera y esa llavecita. Y la manguera que vacía la taza. Tiene aquí un pequeño filtro que ya se lo puse. A ver si se le alcanza a apreciar. Cinta de hila. Y eso le va a ir a esta toma. Quería ver la posibilidad de cambiar esta por esta. Esta llave, pequeña llave de paso que es de rosca. Por esta que es de un solo movimiento, igual de rosca. Pero esta es como que de llave hay que darle más vuelta y más vuelta. Pero, como tenemos el tinaco lleno y ahorita no hay una llave de paso directamente del tinaco. Si quito esta, se va a empezar a tirar el agua. Entonces, posteriormente, se le va a poner una llave de paso ahí arriba para cerrar y hacer ese posible cambio. Esta llave nos podría quedar así. Queda muy abajo. Listo. Ya han tocado. Y vamos a ponerlo aquí. Nos quedó, nos quedó muy abajo la llave. Yo creo que estaría bien este... Ponerle una base para... Para aquí arriba. No sé a qué altura. Porque sí quedó un poco abajo. Llegó a su tope. Ya no sube mal. Ahora vamos a probar esta manguerita. Y vamos a ponerle una base. Aquí lo que hice para solucionarlo es con el taladro. Le hice un hoyo. Le hice un hoyo. Y... Al... Al... Alaté. Ven que esto estaba aquí. Lo corté. Ahí con la cegueta. Y... Entra aquí. A la medida. Entra. A la medida. Yo creo que le voy a... Poner algún tipo de sellador. O pegar... Eh... Adhesivo. Para que no... Pregamento. Para que no este... Se mueva. Y ahí quedaría... La base... A una buena altura. Y así queda... Esta conexión. Cambiando... La válvula de admisión. Y poniéndole una llave para... Para el lavado.